En la noche oscura que nos quiere consumir El eco del shofar ella empieza a revivir Las promesas antiguas empiezan a surgir El rey está cerca, su amor nos va a reunir En cada viento hay un susurro de verdad Que atraviesa el tiempo con intensidad Es el toque del shofar que nos hace despertar Las promesas se cumplen, lo podemos sentir ya El cielo tiembla, la tierra escucha vibrar Yeshua viene pronto, todo va a cambiar En el aire hay poder, su presencia va a llegar La creación entera lo va a aclamar Las armas cansadas se encuentran al final El latido del cielo anuncia en lo celestial Estamos de que firmes en lo espiritual Porque cuando él venga será sobrenatural Un rayo de gloria, un nuevo amanecer Que traerá justicia y nos hará renacer Es el toque del shofar que nos hace despertar Las promesas se cumplen, lo podemos sentir ya El cielo tiembla, la tierra escucha vibrar Yeshua viene pronto, todo va a cambiar En el aire hay poder, su presencia va a cambiar En el aire hay poder, su presencia va a llegar La creación entera lo va a aclamar Es el toque del shofar que nos hace despertar Las promesas se cumplen, lo podemos sentir ya El cielo tiembla, la tierra escucha vibrar Yeshua viene pronto, todo va a cambiar En el aire hay poder, su presencia va a llegar La creación entera lo va a aclamar Las estrellas en los cielos, señales brillarán El mundo en expectante, clamor lo verá Y en ese toque sagrado, la verdad sonará Yeshua viene pronto, su luz es nuestra canción En el aire hay poder, su presencia va a llegar La creación entera lo va a aclamar Es el toque del shofar que nos hace despertar Las promesas se cumplen, lo podemos sentir ya El cielo tiembla, la tierra escucha vibrar Yeshua viene pronto, todo va a cambiar En el aire hay poder, su presencia va a llegar La creación entera lo va a aclamar Las estrellas en los cielos, señales brillarán El mundo en expectante, clamor lo verá Y en ese toque sagrado, la verdad sonará Yeshua viene pronto, su luz es nuestra canción El mundo en expectante, clamor lo verá El mundo en expectante, clamor lo verá Gracias por ver el video.